bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría empresarial vamos a hablar de una temática que por lo menos en lo personal es muy importante ya que representa las nuevas tendencias orientadas a lo que es la ingeniería industrial soy ingeniero industrial de profesión por lo tanto me llama la atención hablar un poco sobre los temas en los cuales la ingeniería se está enfocando para tratar de generar lo que es el desarrollo dentro de las empresas en cuanto a que la ingeniería industrial es una rama que va orientada a establecer métodos controles técnicas la definición de procesos la gestión misma del recurso para que al final se pueda satisfacer la necesidad o los requerimientos de lo que establece un mercado específicamente a lo que me refiero es de que esas características que he hablado de manera conceptual de lo que es la ingeniería industrial obliga a ciertas condiciones como cuáles por ejemplo las nuevas tendencias que nos lleva al uso de nuevas tecnologías está obligando a que cambie un poco el esquema tradicional de los procesos industriales desde la automatización con el uso de robótica la automatización basado en inteligencia artificial la automatización basado en lo que es el uso el uso de data para poder predecir comportamientos o la efectividad por ejemplo en la predicción en el comportamiento como tal de cualquiera requerimiento necesidades que se establezcan de ahí pues ha obligado ese hecho a que la industria comience a generar nuevas líneas de trabajo en nuestro país o los países de américa latina han tenido como esa debilidad nos hemos quedado todavía un poco atrasado en cuanto a la dinámica que exigen ahora lo que es los procesos industriales los procesos industriales tienen un enfoque amarrado a las tendencias y en este caso ahora somos un mundo tecnológico un mundo que vive bajo las nuevas tecnologías o sea las tics se han vuelto parte del del desarrollo empresarial incluso en otros vídeos hemos hablado sobre este tipo de temáticas y ahí es donde la ingeniería industrial ahora va encaminada a otra nueva línea de acción la ingeniería industrial acuérdense que desde la revolución industrial en inglaterra comenzó a mecanizar los diferentes procesos para la producción de un de un producto como tal o de algún bien específico desde la desde su forma más arcaica que fue la que definió las líneas o la base en la cual la ingeniería industrial se basa su estructura de desarrollo hasta la fecha pues ha tenido unos cambios ya podríamos hablar por eso se menciona ahora la quinta y la sexta revolución debido a que el mundo globalizado este mundo que nos obliga adentrarnos a las tecnologías de comunicación como una herramienta no sólo social sino que una herramienta incluso de gestión mercadológica ya que ahora incluso los mercados se están metiendo en el uso exclusivo de estas tecnologías ahora no es extraño oír por ejemplo que usted vende en línea usted compre en línea que usted recibe un servicio que antes tenía que ser de una forma presencial hoy todo lo hace de forma comunicacional con este tipo de herramientas tecnológicas entonces la era industrial nos está obligando a cambiar parámetros de proceso que facilitan o por lo menos tratan de entender los requerimientos de los mercados nuevos no hay que perder la visión de lo que es la parte de la cadena industrial donde un producto lo sometemos un bien lo sometemos desde su desde sus requerimientos con todo su proceso de desarrollo hasta la etapa de finalización lo que cambia es ahora como esa esa estructura de etapas de desarrollo los puedo o facilito sus sus actividades mediante la actualización de hardware la actualización de software la implementación de tecnologías puras que nos permiten hacer un mejor análisis de la data y a partir de ello haya mejor eficiencia en los resultados que se requieren ahora es más fácil por ejemplo analizar un proceso con toda la información que se puede obtener mediante esta línea de acción que hemos estado mencionando y eso permite ir mejorando los procesos de una manera más a corto plazo antes era un poquito más difícil el resultado lo medía uno hasta que el cliente recibió un producto y podría venir venir una felicitación o una queja ahora el proceso es más es tan mecánico que yo puedo ir viendo midiendo en sus diferentes etapas cómo va su grado de eficiencia esos son los nuevos paradigmas que ahora se han contemplado dentro de lo que es la ingeniería industrial ingeniería industrial pues como su nombre lo dice es algo que va a ir evolucionando de acuerdo a las tendencias aquellas tendencias que van marcando las necesidades de los mercados en los cuales nos vuelven más competitivos como empresas este es un tema que quería mencionar debido a que como canal estamos orientados también a generar esa chispa que me incite a hacer cambios con el fin de mantener esa mejora continua y para poder sobrevivir hay que meternos a estos cambios que sabemos que no van para corto plazo sino que van para largo plazo son cambios que van a beneficiar al ser humano y que debemos de de la misma forma interesarnos por desarrollarlo y por mejorarlos aún más si les gusta este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse compartir este vídeo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo con este canal PH acuérdense que nosotros estamos compartiendo los vídeos los días miércoles los días viernes con la asesoría educativa los días sábados y ahora nos acompañan los días domingos con las entrevistas que se está realizando a emprendedores de mi parte agradecerle no olviden darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de estos vídeos que estamos desarrollando y nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!